El reality show de Televisa La Voz. México recibió a la ex académica Colette, quien participó en la quinta generación de la academia. En ese momento fue una bendición y grabé dos discos. Tienes que darle frente como venga, y regresar a la verdad me daba miedo, expresó antes de su actuación. La ex académica se presentó con la canción Culpable o no, de Luis Miguel. Con dicho tema logró que quien fuera su compañero en el reality de la televisora azteca. Carlos Rivera y Natalia Jiménez giraron sus sillas para darle la oportunidad de entrar a sus equipos. Los ex académicos compartieron su gusto por reencontrarse en el escenario. Para mí eres una voz increíble, dijo Carlos Rivera. Te puede interesar. Fans de Maluma enloquecen al ver a su falso baby por calles de Puebla al ser cuestionada del por qué no continuó con su carrera musical. Colette dijo, no pude continuar por muchas firmas de contratos que tuve, y acabo de ser libre y vine a pedir una oportunidad. Desde los adelantos que fueron transmitidos por televisión, se dice que Rivera tendrá un reencuentro, lo cual generó varias sospechas por los seguidores del cantante. Colette, a diferencia de Carlos Rivera y Erika Alcocer, quien también se encuentra participando en el reality de la televisora de San Ángel, no ganó en la academia. Sin embargo, obtuvo en segundo lugar y fue considerada como la reina sin corona de su generación.